Miren nada más a Valentino, es una belleza, es un chihuahua pequeño, pero vea usted la destreza con la que la habilidad, su dueña pues se le ocurrió hacer alebrije de coco en otra cosa. ¿Cómo se le ocurrió? Oiga, platíquenos. Pues como van a proyectar la película de coco aquí, se me ocurrió hacerle alebrije para acá. Oiga, ¿y se dejó? Sí, sí, él es muy noble y le gusta. ¿Qué edad tiene? Ocho años. Palentino, ocho años, miren nada más. Qué hermoso. ¿Cuánto tiempo se tardó en poderlo? Una hora. Una hora. Y pues ahí está la imaginación completa. Vea usted a otro de tantos canes que tenemos aquí. Ese es un cocodrilo, miren nada más, hermoso también. Y como esos, pues hay muchos. Gracias, es muy amable. Vamos a hacer una multa por acá para que tenga usted una idea de cuántos, cuántas mascotas aquí hay, pues disfrazadas. Vea nada más. Aquí tenemos una calabaza y bueno pues, un perrito que salió del hospital está un poco lastimado aparentemente. Es una momia. Vea nada más. Gracias, muy amables. Y como esos hay más, vea usted a este, es un pirata. Ahí tenía su sombrero. ¿Dónde quedó su sombrero? Ahí está, ahí se lo pongo. Mientras que se lo ponen, vamos a ver otros animales. Vea usted, este que es un vampiro. Es un vampiro. Es un vampiro. Y hermelinda, linda, vea usted. Ahí está su ojo. Ah, de verdad, vamos a verla. Miren nada más. Hermelinda. Hermelinda. Aquí hermelinda. Ahí está su ojo, claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, también hay familia que vino con sus hijos disfrazados. Vea usted aquí a esta calavera. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. No, 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 este niño está. Hola. Que qué barbaridad. Gracias, muy amables. Y vamos por más rápidamente para que vean. En un momento más va a haber un desfile. Vea usted. Este, pues es una especie como de. Como de mariposa, pero con telarañas. Vea usted esos cuernos diabólicos. Y por aquí vemos más. Aquí hay una tarántula. Observe usted. Qué barbaridad. Qué hermoso es ese animal. Y bueno, la tarántula que tiene allá detrás. Y así como esos, hay varios. Aquí hay otro diablito. ¿Le puede poner sus cuernos? Ahí están sus cuernos. ¿Qué tal? Y si vamos a buscar más por aquí, podemos encontrar gran variedad. ¿Cómo está? Ese de Kevin disfrazado, oiga. Ve nada más. Este es gringo, nada más. Es un gringo. Y bueno, pues trae ahí su capa. Como de bruja o de brujo. O algo por el estilo. Así las cosas. Gracias, muy amable. Y así como eso te decía, hay muchos más. Aquí hay otra calabaza. Vea nada más. Vea nada más. La creatividad y bueno, el amor. El amor de las doyas de esos canes hacia sus animales, a sus mascotas es grande. Y si le buscamos, por allá veíamos a un preso. Aquí está, mire. Ese es un reo, una rea. Es mujer, es dama, es dama. Mira nada más. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Pero bueno, se escapó del cerezo y ahora viene aquí a desfilar. Como otros muchos animales. Gracias, muy amable. Pues así, como esos hay más y más canes por todas partes. Y aquí vienen unas momias a propósito con su pertumbida. Ahí viene otra momia y sus dueños disfrazados también de lo mismo. Vea usted, hasta un puñal tiene en la cabeza ese pobre muchacho. Qué barbaridad. Ahí ve otra calabaza. Y así hay varias mascotas que vienen hoy a este desfile. ¿De qué viene disfrazado ya? De delfín. Saludame. De delfín, miren nada más. Muy amable, muchas gracias. Así, así es como los dueños de las mascotas pues se divierten. Vea usted, ahí andan colocándole el disfraz a ese otro cano. Ahí poco a poco lo van disfrazando. Vea usted. Bueno, eso es parte de las celebraciones del Día de Muertos del Halloween. Y también donde las mascotas participan. Ahí está, miren nada más. Quedó lista, listo. Y es parte del show. Esto sucede aquí en el parque de las Américas.